Más radio, más música, presentarlas ahora, directamente desde la Kennedy para el mundo, para Guayaquil, Mayim Sonia Radio, damas y caballeros, a continuación, la canción Volarás. ¿Listo muchachos? Un, dos, tres, cuatro. Más radio, damas y caballeros, a continuación, la canción Volarás. Mientras me duermo cuando ya el sol, lejos de aquí, se cruzarán las piedadillas que se toman, y que me cuantas del camino que me hace esperar, y que a mí ya no queda luz, mientras el viento volará una vez más, porque la brisa es por la noción, y que me cuantas, pero ya está, y que me cuantas, y que me cuantas, y que me cuantas. Más radio, damas y caballeros, a continuación, la canción Volarás. Más radio, damas y caballeros, a continuación, la canción Volarás. Más radio, damas y caballeros, a continuación, la canción Volarás. Más radio, damas y caballeros, a continuación, la canción Volarás. Más radio, damas y caballeros, a continuación, la canción Volarás. Más radio, damas y caballeros, a continuación, la canción Volarás. Más radio, damas y caballeros, a continuación, la canción Volarás. Más radio, damas y caballeros, a continuación, la canción Volarás. Más radio, damas y caballeros, a continuación, la canción Volarás. Más radio, damas y caballeros, a continuación, la canción Volarás. Más radio, damas y caballeros, a continuación, la canción Volarás. una vez más, porque la brisa del sol nos dirá, ya que estás, si tú no estás, dame un poco más, volarás una vez más, porque la brisa del sol nos dirá, ya que estás, y tú no estás, dame un poco más, volarás una vez más, porque la brisa del sol nos dirá, ya que estás, tú no estás, dame un poco más. Y se entiende la fiesta. Vamos a reventar, vamos a reventar, vamos a reventar. Vamos a reventar, vamos a reventar. Vamos a reventar, vamos a reventar. Vamos a reventar.